Y yo conozco una mulata Un mereíto pa' allá, un mereíto pa' acá Un mereíto pa' allá, un mereíto pa' acá Un mereíto pa' esta línea de mi vida pa' que me ponga a bailar Y yo conozco una mulata Que camina con dulzura Y merea la cintura Pa' que le griten al pasar Y ella entonces más inclinja Pa' que le vuelvan a gritar Un mereíto pa' allá, un mereíto pa' acá Un mereíto pa' allá, un mereíto pa' acá Un mereíto a esta línea de mi vida pa' que me ponga a bailar Un mereíto a esta línea de mi vida pa' allá, un mereíto pa' acá Un mereíto a esta línea de mi vida pa' allá, un mereíto pa' allá Ay, Catalina Mereíto, Catalina Mereíto, Catalina Mereíto, Catalina Catalina, no me llores Mereíto, Catalina, de mi vida Pa' que me ponga a bailar